Bueno, por fin hemos podido venir un ratito al stand de Marbella, que ha hecho sus presentaciones y aquí, bueno, pues trabajando, porque realmente hay que aprovechar el tiempo y, bueno, si hablamos de fomentar el turismo, de atender también a personas, porque no se puede atender directamente en Marbella. Muchas veces hay que venir, como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña, no, pues algo así. Bueno, pues aquí está también Despartrave, una agencia de viaje, que es un referente muchísimos años de profesionalidad, llevando a todo el mundo a los diferentes destinos del mundo entero. Hoy Dani aquí ha tenido sus ponencias, su mesa y, bueno, pues me gustaría saber cómo ha ido la jornada. Muy buenos días, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo ha ido la jornada aquí en Fisca? Pues bien, bastante provechosa, haciendo bastantes contactos. Dentro de lo que es mi trabajo, que es agencia de viajes, pues nada, aprovechando para hacer nuevos contactos de mayoristas, de proveedores, de otros países y de tal. Y la verdad es que es bastante provechosa, muy bien. ¿Has traído alguna estrategia? Bueno, la estrategia siempre es intentar buscar los mejores proveedores. O sea, uno de los trucos de nuestra agencia de viajes es tener siempre en los destinos los mejores proveedores. Y es lo que vamos buscando. Pues siempre traigo algunas anotaciones que voy recopilando durante el año de gente con la cual quiero contactar, que vienen de otros países. Y sí, la verdad es que traía la estrategia un poquito de eso, de reafirmar un poco nuestros contactos con estos proveedores. ¿Qué destinos son los más demandados? Bueno, pues el Caribe siempre sigue siendo un destino muy demandado, todo lo que es el Caribe. Los cruceros es un destino ahora mismo en alza a todo lo que se trata de cruceros. Y bueno, y escapadas en Europa, pues también es algo que nunca falla tampoco, todo el tema de Europa. Y por supuesto, pues Estados Unidos es un destino que siempre está muy de moda ahora mismo. Nueva York, Miami, Las Vegas, San Francisco, todo esto estará bastante también muy de moda. ¿Cómo está Spar Trave relacionado, unido diríamos, con la tecnología del futuro? Bueno, pues también una de las cosas de venir a Fitur es estar siempre a la última, porque en Fitur tecnológicamente está lo último de nuestro sector. Entonces aprovechamos siempre la visita de Fitur para reafirmar un poco más nuestras alianzas con nuestros proveedores tecnológicos. Y Spar Trave siempre está la última, Spar Trave está siempre con lo último, diríamos. Ahora, de hecho, esta mañana he tenido una cita importante para ver el último desarrollo tecnológico de uno de nuestros proveedores principales, que es Amadeus, que ha presentado lo último, que va a hacer un bombazo y ahí hemos estado, ya comprando el producto. Bueno, ya nos veremos en Marbella próximamente para que me cuente cómo ha sido el resultado final de Fitur, ya que vais a estar algunos días. Muchas gracias, ya no veremos nada. Es decir, que nos quedamos también alojados, ¿no? Gracias a Spar Trave, en esta ocasión, este Fitur 2018 como el 2017, los soquetes de tele recomendados por la agencia de San Pedro de Alcantara, Spar Trave. Muchas gracias, Dani. A ti, Elena, gracias a vosotros. Bueno, bueno, chao.